Ella es Rita Macedo y fue pareja de Carlos Fuentes, fue actriz y su debut fue con la cinta Las Cinco Noches de Adán, fue musa de Luis Buñuel, incluso sale en la película El Ángel Exterminador y ganó un Ariel por la película Tú, Yo, Nosotros. Se casó en tres ocasiones, una con Luis de Llano Palmer, con quien tuvo dos hijos que seguramente ubicas, Julissa y el productor Luis de Llano. Carlos Fuentes fue su tercer marido, tuvo una hija con él y al final se separaron por las múltiples infidelidades del escritor. Por desgracia, su final llegó de manera trágica al quitarse la vida en 1993. ¿Quieres conocer a otras actrices? Te invito a mi canal y no te vayas sin darle like y suscribirte.